muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en una noticia que os va a encantar y es que en la descripción tenéis el teaser trailer del nuevo juego potente nuevo juego de tetas de playstation vita porque vamos a llamarnos y nuevo juego de tetas porque es lo que más llama la atención de este juego se llama compile heart playstation vita la nueva porque sabéis la portátil de sony pues bueno ya sabéis que aumentando mentas gracias a playstation 4 gracias a lo que ya os dije que iba a ser el gran puntazo el crossfire y bueno la desarrolladora de compile heart pues bueno va a traer este teaser trailer del nuevo juego lo tenéis en la descripción no os lo perdáis este tipo de juegos son bastante comunes en japón aunque la gran mayoría no llegan al territorio europeo donde son vistos como pues eso no demasiadas tetas demasiado escandaloso y nada más según dicen podremos saber más del juego el día 26 de diciembre y bueno estaremos atentos porque el juego pinta muy bien así que lo dejo en la descripción en la fuente de la noticia tenéis el trailer y recordar pasaros por todas estas noticias que hay aquí de la madrugada que son muy importantes como por ejemplo minecraft para will you un robo todos nos vemos en la siguiente noticia ya